ah y yo tengo el dicho músico de mí mejor de la casa estamos activados por el La idea, la idea, la idea, la idea, la idea. La idea, la idea, la idea, la idea, la idea. La idea, la idea, la idea, la idea. La idea, la idea, la idea.